bueno hola a todos aquí seguimos en el siguiente episodio la tercera el tercer nivel de la segunda peli y ahora comenzamos recuerdan que estábamos ahí como en una fábrica cuando estábamos en una fábrica en que fabricaban los roides entonces ahora nos atraparon y nos llevan a un lugar como en una prisión acá en el lugar que les decía en la película hay tres monstruos que los van a matar ellos tres para que al revés hay un montón de roides el maestro wind o el cazar compensas el conde ducu roide ataca ya que comienza la batalla acá estamos acá somos el maestro windows y me dejan mover mueran mueran serio mejor hacer el súper ataque soy dios como no puedo muere maldito ahora hay que rescatar a padme si puedo nos ponemos a padme si podemos dios justo me apareció esto padme dispara 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 matalos a todos dispara es un combate gigante una guerra infinita al final ganamos mueran 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 que no me maten por favor y encima les rebotan las balas a los que tienen el cubo y me mataron me dejaron sin moneditas ven para acá maestro wind y el súper ataque hago para matarlos mueran 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 dale que tengo 10 moneditas mueran 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 falta rescatar al al laia anaki y después por último al obi wan que novia 2 yedix con obi wan van a ser 3 saco mi sable porque no había guardado salta corre corre cuando vamos 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 dios mira todos los que hay hay un montón los con los de escudo me van a matar de uno yo se que me van a matar de uno me van a matar me van a matar tengo 3 viditas me van a matar si me cubro ahí esta tal que no me van a matar corre 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 matalos muerto te doy por muerto ahora liberamos a obi wan de viejo a la guerra y nos aparecen ahí que hay que destruir a todos esos me voy a concentrar en la misión en vez de recorrer todo esto y perder tiempo me pon a pat me por de los mata a todos de una en cambio los yedix mueran 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 acá hay otro acá hay otro mueran ahí hay otro yo maté dos no era uno de esos que tienen los hombros en rojos mueran mueran disparo para cualquier lado morí morí che cuantos yedix y cuantos enemigos mueran 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 cuando explotan las bombas te dan moneditas uuuh cuantos mosquitos mutantes hay acá muere muere me falta uno este ahí esta cuantos vamos de tiempo cuatro minutos ay matalo uuuh justo estaba en el frente de la jaula entonces se levantan por acá nomás eh ya mataste uno de estos gorditos ahhh ay me van a matar tengo una vida muerto me dan por muerto estoy muerta dios ay dios 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 muere 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 por favor acá esta el otro ay vamos 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 ay no puedo no puedo no puedo no puedo me voy a matar me van a matar me van a matar me faltando sobreviví sobreviví que difícil hay un montón de enemigos mueran 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 dispara a cualquier lado me falta uno que vos sabés que no sé dónde estoy dónde está ese último dónde está dónde está dispara para cualquier lado así por si la mato vamos 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 dónde está dónde metiste dónde 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 está pero dónde está no me quedo tragado ahí está dios pero dónde está no lo veo no lo veo acá justo estaba siguiendo obviamente y falta el enfrentamiento contra el cazar con pensas pensé que iban a mandar otra otra manada a disparar te mato te mato pero te mato bien matado ay muere 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 por favor hay que ir saltando también con la hieri le puedo rebotar la bala ahora hay que dispararla así nomás uy me están cubriendo las balas los Jedi a ver si me estoy haciendo mi trabajo tengo 140 moneditas nada ahora me van a lanzar misiles que acá iba a decir dónde está mi equipo entonces me voy acá así pam ahí está uy dios y el último misil muerto le arranqué la cabeza se la corte no mi padre dice el hijo acá están las naves Yoda nos salva están muertos todos corre Yoda el aire web del día bueno todavía no termina el día todavía no termina la persecución no mi padre eso dice el hijo no dice eso en la película pero si la invento dos millones trescientas seis dieciséis mil setecientas noventa bueno no vamos a continuar con la historia bueno ya terminamos el nivel bueno me voy a ir despidiendo era solamente eso un nivel por video bueno adiós a todos y nos vemos en el siguiente episodio que sería el nivel cuatro para mí fue difícil pasarlo antes pero ahora es re fácil bueno adiós a todos nos vemos en el siguiente episodio